Adiós, amor, adiós querida Te dejo esta canción de amor y en ella mi vida Te dejo esta canción de amor y en ella mi vida Mis ojos llorarán por tus negros ojos Mis labios sufrirán la ausencia De tus besos y seguiré viviendo Y viviré soñando Y soñaré en el beso que vuelva a encontrarnos Adiós, amor, te llevaré en mi alma prendida Te dejo esta canción de amor y en ella mi vida ¡Gracias! Te dejo esta canción de amor y en ella mi vida